La hermana de Carla Luna, Erika Luna, en esta ocasión ella reveló tremendos detalles en los cuales habla acerca de cómo Américo arremetía en contra de Carla Luna y cómo fue que Carla Panini llegó a su boda vestida muy provocativamente, más que nada para llamar la atención de Américo Garza. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En una entrevista televisiva, Erika Luna aseguró que su hermana Carla Luna ya estaba sospechando de la infidelidad por parte de Américo Garza y Carla Panini, pero ellos siempre lo negaron. Ella además reveló que Américo Garza arremetió físicamente en contra de ella cuando este intervino para defender a la exlavandera en una de sus giras por Los Ángeles, California. En esta entrevista, Erika Luna cuenta cómo fue que Carla Luna conoció a Américo Garza, platicando lo siguiente. Mi hermana cantaba en un famoso antro aquí en Barrio Antiguo y esta persona era cliente de ese bar, le mandaba todas las noches flores, regalos muy costosos. Erika también platicó cómo Carla Luna conoció a Panini y desmintió por completo que Oscar Burgos haya sido el creador del concepto Las Lavanderas, comentando lo siguiente. La relación de ellas empezó en el programa El Club, en Televisa Monterrey. No eran amigas, nunca fueron amigas. Él nada más se quería poner ese nombre de yo fundé, yo las creé, creo que el talento no se crea, se nace. ¿Pero él las lleva a México? No, vino el borrego Nava, Radamés y todo, aquí a Monterrey, al club, las ven, van y le dicen a México, al señor Memo del Bosque. ¿Y quién las empieza a vender? El señor Memo del Bosque, por eso la pregunta del millón de todos que el nombre de las lavanderas, el registro, que si es del señor, que si es de Televisa, no es ni del señor ni todo lo que están diciendo. En el programa Erika también platicó cómo fue que de un momento a otro Memo del Bosque fue desplazado por Américo Garza, diciendo lo siguiente. Y él no podía ni manipular ni hacer nada porque no era parte del equipo. ¿Y qué pasa? Que empieza a sembrar la duda de su manager al grado que lo acusa que las está robando y todo eso. Hubo un tipo de complot entre ellos dos, hacia Carla, diciéndole que la mejor, qué mejor idea sería que pusieras a tu esposo, le decía ella, que pusieras a tu esposo de manager y él sí nos va a cuidar el dinero, él no nos va a robar, él va a hacer lo justo. Fueron a proponérselo al señor Memo del Bosque, no lo aceptó. Entonces ellas tuvieron que meterse como en cosas legales y eso no le gustó, pues obvio al señor Memo porque me vas a exigir. Y pues lamentablemente al final aceptó, aceptó que este señor fuera el manager. En este momento de la entrevista, Erika Luna cuenta cómo hubo un desfalco en la venta de souvenirs, agregando. En un evento se pusieron a vender mandiles, la asistente anterior, Cristina Llerena, pues resulta que vendieron la cantidad de 30 mil pesos. Pues me dice Carla que ese dinero nunca llegó a sus manos porque se lo robaron, y estaba entre dos, o el DJ o la chica, y que obvio, esta persona que también traicionó a mi hermana, Cristina Llerena, le echaba la culpa al DJ. En este momento de la entrevista, Erika Luna cuenta cómo ella fue testigo de varios malos tratos físicos que hubo en contra de Carla Luna, por parte de Américo Garza. Él no solo la perjudicaba físicamente, sino también psicológicamente, y Erika Luna comentó. Mi hermana se acababa de hacer un pequeño arreglito en su nariz, llegó casi con su nariz quebrada, tuvo que dar show así, llegando a Monterrey la tuvieron que volver a operar, porque este señor le metió una golpiza en el hotel de Los Ángeles, California, que inclusive tengo el video donde Carla lo dice, ¿verdad? Una tremenda golpiza. Todo el hotel se dio cuenta, inclusive mi madre. Como le dio unas patadas impactantes en el estómago, ella venía con unos hematomas también en la parte de su cirugía, y con la nariz casi quebrada. Yo llegué a ver a mi hermana y decir, basta, basta, denúncialo. No nada más me tocó que lo viviera mi mamá, lo tocó que lo viviera el staff, aquí en la Femusic Hall, nos tocó también una Navidad, un 24 de diciembre, que le dio una golpiza, nos tocó también en Año Nuevo. Se subió antes de las campanadas y ya no bajó nunca, hasta el otro día que la vimos muy golpeada. Acerca de la boda de su hermana y cómo llegó vestida Carla Panini, ella mencionó. Y hay una persona que fue testigo y fue la comadre, iba vestida como una cabaretera, con su minifalda, con sus mallas de red y con un top para que el novio la viera. Y es así como gracias a esta entrevista, Erika Luna nos da muchos más detalles acerca de este tremendo conflicto. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de todo lo que dijo Erika Luna? ¿Crees que su versión sea cierta? O como lo dijo Américo en un momento, Erika Luna únicamente quiere ganar sus 5 minutos de fama. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido todos los días para que siempre estés bien informado, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.